¿Qué tal? Soy Violeta Rodríguez, vamos con la información internacional más importante del momento. Boko Haram secuestra a otras 91 personas. Al menos 91 personas, entre ellas 60 mujeres y niñas, han sido secuestradas en el norte de Nigeria por supuestos miembros de la secta radical islámica Boko Haram, que mantienen retenidas a más de 200 menores desde el pasado abril, informaron las autoridades locales y patrullas vecinales. El grupo terrorista efectuó este nuevo secuestro durante una serie de ataques cometidos durante el jueves y el domingo pasado contra varias localidades aisladas del estado de Borno. El secuestro se produjo en el área de Damboa, situada a unos 150 kilómetros de la capital de Borno, confirmó el representante de gobierno local al rotativo Leathership, que no quiso revelar su identidad. Ya en Latinoamérica, el país de Uruguay decide acoger a niños sirios. Uruguay recibirá a 40 refugiados sirios en septiembre u octubre, los primeros de un total de 120 que viajarían tras la propuesta del presidente José Mujica de acoger niños sirios. Los menores llegarían con algún familiar adulto. El gobierno está tratando el tema con el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Mientras que Centroamérica ya se está abordando la emergencia de la migración infantil hacia los Estados Unidos. El drama de los niños que emigran a Estados Unidos llegará hasta la cumbre centroamericana. El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, dijo que la cumbre de presidente centroamericana, que se celebrará en República Dominicana, abordará la crisis humanitaria en el sur de Estados Unidos, donde miles de menores centroamericanos permanecen detenidos por tratar de ingresar ilegalmente a ese país. Además, Carrera añadió que Guatemala, El Salvador y Honduras, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, presentarán una posición común para elevarla a la cumbre del sistema de integración centroamericano. A pesar de que no detalló el contenido del documento, el canciller guatemalteco adelantó que tendrá un enfoque humanitario. Las propuestas estarán siendo enfocadas a la corresponsabilidad de los Estados dirigidas a la reunificación familiar y protección de los derechos de la niñez, dijo Carrera. Esto fue todo por el momento en Información Internacional. Soy Violeta Rodríguez. Recuerda estar al pendiente de más información en amquerétaro.com. Gracias. 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 Gracias.